Lo que estamos realizando ahorita es un tipo de propuesta, por lo que solicitamos que la contadora Rosa Arnot se presentara en nuestras áreas, que es la penitenciaria, para que nos explicara el porqué del retraso en el pago de esta quincea. Ahorita venimos solamente empleados de base, los empleados de base somos 66 aproximadamente. El cobro de la quincena les afectó a más compañeros de otras modalidades, que desgraciadamente por su tipo de relación laboral no pueden venir a manifestarse. Nosotros como basificados tenemos el derecho de venir a exigir una respuesta, de pedir o de solicitar. Por eso estamos aquí el día 14. Tocaba que nos pagaran nuestra quincena y no sucedió. Vemos que la contadora Rosa Arnot nos explique quién es el responsable de ese atraso. Esta quincena fue lo que detonó porque se atravesó el fin de semana largo, pero en meses anteriores ha sido este retraso, de que no cobramos el día 15, cobramos hasta el día 16.